Finalmente abren las compuertas y están en carrera. Alan Rulé trata de irse pero a la parte de adentro es dominado por Whit Crinke cuando se acercan al poste de los 1000 metros se despega con dos cuerpos. Alan Rulé para el segundo lugar a un cuerpo afuera. Papá José en el tercero, cuatro cuerpos más atrás en el cuarto lugar. Se está colocando Winner Jett. Van ahora al poste de los 700 metros. Sigue en la delantera Whit Crinke con cuerpo y medio de ventaja. Alan Rulé se acerca afuera desde el segundo lugar a uno y medio rabioso. Pasa al tercero y descuenta a cuerpo y medio. Winner Jett para el cuarto lugar a dos. En el quinto se está colocando adentro Mauraco. Entrando en la recta final. Alan Rulé a la parte de afuera domina por el pescuezo. Winner Jett baja afuera. Lo domina por cabeza en el tercero. Por fuera de todos. Tis Bain Time aquí en los 100 metros finales. Tis Bain Time pescuezo en la delantera. Winner Jett para el segundo. Tis Bain Time se mantiene por el pescuezo. Así ganó para el segundo Winner Jett. Rabioso al tercero. Alan Rulé quedó cuarto. Al quinto de Mauraco. El resto atrás con Little Commander en el último lugar. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video